Grounded ha recibido actualizaciones que han evolucionado la forma en la que se juega. Conoce los cambios más importantes y descubre por qué debes de regresar a explorar el patio. Campaña Cuando Grounded salió nos dieron un adelanto de la campaña. Pudimos comprender un poco de por qué nos encogieron, además de mostrarnos a personajes como Burgle. Ahora que el juego ha crecido tenemos la historia completa, por fin le pondremos rostro a quien está detrás de todo esto. Y lo mejor, podremos hacerlo con amigos. La campaña se puede jugar en modo multijugador. Biomas Entre estos cambios están los nuevos escenarios, por ejemplo Sandbox. En este hay que preocuparnos más por no morir de deshidratación que por los enemigos. Y en Haze hay que escuchar con atención porque la niebla es más espesa y por la poca visibilidad sobran los sustos. Nuestro favorito, el estanque y sus peces Koi. Tan encantadores como sabrosos. Enemigos Algunos solo se volvieron infecciosos, otros como los hongos, trampas mortales que explotan a la menor provocación. Y nuevos bichos como la hormiga león o la viuda negra son muy peligrosos y aunque son específicos de ciertos lugares, nos recuerdan que explorar lugares desconocidos en solitario es una sentencia de muerte. Mascotas Afortunadamente las mascotas ya no se vuelven locas. Al alejarnos del refugio, o si algo las asusta, se acercan a nosotros. Y en caso de que muramos, regresan solitas a su casa. Todo esto se agradece porque ya tenemos suficiente con no morir devorados por un ejército de hormigas como para preocuparnos por nuestros bichitos. Arsenal Esto es survival y por eso las armas lo son todo. Con el tiempo han agregado distintos objetos y la opción de mejorarlos ya existentes. Como ejemplos están el Crow Crossbow que dispara más lejos que un arco normal y te da más tiempo para huir si fallas y también las mejoras a los martillos. Estas modificaciones son elaboradas, pero créenos, valen la pena si no quieres ser el almuerzo de algo. Física Con el tiempo el juego ha adquirido un toque más realista. Desde el ruido que resalta la superficie que pisas, cuidado con correr sobre el lodo, haces tremendo escándalo, hasta el movimiento de la maleza. Esto y que después de una larga espera por fin agregaron logros al juego. Actualmente cuenta con 2400 Gamer Points y su mando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!